El preuniversitario es la enseñanza previa a la universidad donde el estudiante se prepara para entrar a una importante etapa de su vida. En la actual situación de enfrentamiento a la COVID-19, directivos y profesores de esta educación acondicionan las actividades para finalizar con calidad la etapa lectiva. Primero, décimo y onceno grado, sí explicar que no van a tener evaluaciones finales, que ya una vez decidido reiniciar las actividades docentes, los estudiantes van a tener ocho semanas para su culminación de su grado. Las tres primeras semanas serán de consolidación, de repaso, de sistematización de todos los contenidos que se han estado impartiendo por la televisión en los distintos canales y por las distintas asignaturas. La cuarta, la quinta y la sexta semana van a ser semanas de evaluación, que en el caso de las asignaturas matemáticas, español e historia se realizarán trabajos de controles parciales. Y en el caso de las asignaturas, biología, química, física y geografía lo harán a través de seminarios integradores. Y la quinta semana va a ser de revalorización y la sexta semana va a ser de extraordinario. Y la séptima y octava semana será ya para todo el proceso de entrega pedagógica, cierre del curso escolar, recogida a la base material de estudio, en fin, algunas actividades que siempre están previstas para esta etapa. El duodécimo grado tiene especificidades que también aseguran la culminación exitosa de los estudios, el acceso a la universidad y otras opciones educativas a partir de la reapertura del curso escolar. Donde la preparación responsable de los educandos y el apoyo de la familia son vitales en el resultado satisfactorio de este periodo. El duodécimo grado ya culminó su plan de estudio, o sea, ya cerraron todas las evaluaciones con sus pruebas finales, con su revalorización, con extraordinario, incluso hasta el examen especial en el caso de los niños que tuvieron que presentarse a su examen especial. Ya el duodécimo grado se encuentra hoy en estos momentos en la etapa de preparación intensiva para sus pruebas de ingresos. Que como bien explicó el ministro del Ministerio de Educación Superior, el doctor Saborido, sí va a haber pruebas de ingresos y que va a ser, a diferencia de otros años, a partir de la situación epidemiológica que hay en el país, una sola convocatoria y una convocatoria especial para casos muy excepcionales aprobados por las distintas comisiones de ingresos que existen, la provincia y la comisión de ingresos del Ministerio de Educación Superior. Y hacer el otorgamiento, que en este caso se harán tres otorgamientos. El primer otorgamiento para todos aquellos estudiantes que se presentaron y aprobaron las pruebas de ingresos con un mínimo de 60 puntos. El segundo otorgamiento será para aquellos estudiantes que se presentaron y que no aprobaron las pruebas de ingresos. Y un tercer momento en el otorgamiento será para todos aquellos estudiantes que no se presentaron a las pruebas de ingresos. Garantiza la enseñanza preuniversitaria en Cienfuegos una carrera para los 1.034 estudiantes graduados del duodécimo grado y la continuidad eficiente de los estudios de ese nivel educativo. Nailet Hernández Blanc, Noticias Unidas.